En el marco del Año de San José, la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, conocida también como ACN, continúa apoyando la misión evangelizadora de parroquias y conventos dedicados al patrono de la Iglesia Universal en los cinco continentes, gracias a la caridad de los donantes. En una nota de prensa, ACN dijo que sigue dando soporte a la labor de solidaridad de sacerdotes y religiosas de parroquias e instituciones católicas dedicadas al custodio de la Sagrada Familia. Entre los lugares que asisten, destaca la Iglesia de San José, ubicada en Beirut, en el Líbano, que data del siglo XIX y que es administrada por la Compañía de Jesús. Asimismo, en Sudamérica, la Fundación Pontificia contribuye en la parroquia de San José en La Valleja, situada en el norte de Uruguay. Por otro lado, en Rusia, ACN también ayuda a la manutención de 56 religiosas de la diócesis de San José en Siberia Oriental, quienes tienen una profunda devoción a este gran santo y que atienden a numerosos niños de la calle. Cabe mencionar que, de acuerdo a la Fundación Pontificia, estas parroquias y conventos son, con su presencia y servicio, el reflejo del rostro de Cristo en las zonas más necesitadas de Latinoamérica, África, Oriente Próximo, Europa del Este y Asia.